Fundamentalmente agradecerle el acompañamiento durante mi enfermedad en Buenos Aires, él lo comprende porque ha tenido situaciones similares y la verdad él se preocupó muchísimo. Y luego pasándola, así que agradecerle todo ese acompañamiento del común monseñor y de la iglesia en su conjunto por mi estado de salud. Luego pasamos a los temas de la ciudad y fundamentalmente a las obras, a los servicios y el desarrollo social que va teniendo la ciudad, el municipio no lo publicita, pero colabora con todas las iglesias y especialmente el tema social es el que más nos preocupa de que ellos estén al tanto. Particularmente cuando se habla de tema social, ¿a qué se refiere? A todos, a lo que hace el municipio que por allí es el órgano estatal por excelencia que cuando una familia parana se siente necesidad, donde tiene la puerta abierta a las 24 horas del municipio, pero aparte a lo que está desarrollando la iglesia a través de Cáritas y otras instituciones. ¿Hasta el momento cuál ha sido el balance en su gestión de la relación iglesia con el municipio y el trabajo? No, muy bueno, primero porque hay respeto. En Paraná, igual que en el país me imagino, pero por lo menos en Paraná seguro, hay libertad religiosa, hay igualdad de cultos y en el caso de uno que es católico y la gente lo sabe, acompañando a nuestra iglesia, digamos, esto no quiere decir no escuchar los reclamos o las peticiones de otros cultos. Y con todo colaboramos porque la iglesia tiene un desarrollo no solo institucional y religioso, sino también tiene aristas terrenales y sociales donde el Estado está. Y en ese sentido, la iglesia en estos últimos años se ha mostrado firme o con un movimiento mucho más importante producto de los debates. Hoy también se está metiendo en temas referidos a la política en un año electoral. Y nos parece bien, digamos, que haya una voz rectora en ese sentido. Los funcionarios y gobernantes cambiamos realidades materiales, ellos cambian otras realidades que son las peritorias y quizás sean más importantes, pero sí nos parece trascendente que las acciones que haga la iglesia y las preocupaciones de la iglesia sean compartidas por los gobernantes.